¿Celebras el día de tu santo? Si no es así, te invitamos a celebrarlo, este 1 de noviembre, día en que la Iglesia Universal conmemora el Día de Todos los Santos. Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha llamado a todos a la santidad, porque los santos no son personas extraordinarias, sino personas ordinarias como nosotros que vivieron con valentía las virtudes y dieron testimonio de su amor a Dios y a los hermanos. Este día se celebran a todos los millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos y que desde allá interceden por nosotros. A esto se le llama la comunión de los santos y significa que ellos participan activamente en la vida de la Iglesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. La veneración de los santos comenzó desde los inicios de la Iglesia católica, cuando los cristianos eran perseguidos y martirizados por causa de su fe. Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la memoria de los mártires el culto de otros cristianos que habían dado testimonio de Cristo con un amor admirable sin llegar al martirio, es decir, los santos confesores. Ellos confesaron su fe ante los perseguidores y cumplieron condenas de cárcel por Cristo. Más adelante, se reconoció como santos a los mártires de corazón, es decir, a las personas que llevaron una vida virtuosa y que dieron testimonio de su amor a Cristo. Entre estos, se encuentra Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, quien fue una niña inquieta que entró al convento a la edad de 15 años y desde allí ofreció su oración y sacrificio por las misiones y los misioneros. Santa Teresita tenía un gran celo apostólico que le impulsaba a querer ser misionera en aquellos lugares donde todavía no se conoce a Dios. Pero desde su convento de clausura y postrada por la enfermedad, ofreció sus dolores y sufrimientos por los misioneros que caminan largas jornadas por montañas y caminos para llegar a las comunidades más alejadas y poder compartir allí la palabra de Dios. Todos estamos llamados a la santidad y todos estamos llamados para compartir nuestra fe. Las UMPE México te invitan a celebrar el día de tu santo. UMPE México